Cordial saludo. En la central mayorista de Antioquia comienza a aumentar el flujo de alimentos, sin embargo, todavía no es normal. Les vamos a contar en nuestra emisión de la UNA cuáles son los alimentos que escasean, sobre todo, cómo reemplazarlos de manera que la canasta familiar no se vea afectada. Así que muy atentos al movimiento de la central más importante de abasto del departamento, donde se sondea el palpitar de los precios de la canasta familiar. En nuestra emisión de la UNA y en nuestras redes sociales, además en www.h13n.tv, los esperamos.